Con este tema hoy vengo yo a recordar a un gran amigo En el solo le relato algo de lo sucedido Y un poquito de su historia la saben algunos de sus conocidos O el tiebaba por su nombre y Pesina era primer apellido Reconocido en su tierra y en los Estados Unidos Chato por su apodo Era uno de todos los buenos que se han ido Y que al instante nos deja todos un gran vacío Pareciera que fue ayer que aquí andaba conmigo De niño se miraba que le iba a atolar Ya grande empezó en el negocio familiar Materialesco pesa por nombre titula ese lugar A paladas él cargaba el camión de su papá De los viajes pa' valles Donde fue a comenzar Con el paso del tiempo se enseñó a soldar En algunos patios él se empezaba a notar Chati le apodaban Por ahí se escucha mentar Pero recio siempre andaba Y un día se fue a accidentar Pero ahí no le tocaba Dios tuvo piedad Acarropa, ligaba, chupa, billetes generar Nada le faltaba Pero si se quería superar Se regresó patamos Y un lujo se fue a dar Una troca fregona No se olvidará la RAM De color negra Zumba va y nomás la veían pasar Pasaron los años Y Acrupu se fue a jalar De ahí se fue pa' aquí Son de donde formara su nuevo hogar Bonita la familia Por la cual iba a luchar Cinco años ya tenía Sin mirar a sus papás Un día por sorpresa Les cayó por allá Con su familia Estuvo el rato Les fue a alegrar Mas no se imaginaban Que esa fue la despedida Se fue pa' Pensilvania Por allá iba a seguir La última parada Que acababa con su vida En el día por la noche La banda jaló Con canas y whisky Estaba tomando el viejón La calaja le rondaba Y esta vez si le tocó Se convertía en polvo De aquella maldita carga Los calones pegaba Y su muerte estaba tratada Unos minutos pasaba La vida ya dejaba El perro que le endieso Sabía que no se rajaban Esa carga del diablo Contaminada Ya estaba Su último suspiro Nadie lo vea venir Ay nos veremos luego Solo les quiero pedir Olvidé la tragedia Pero nunca Chatin recuerden Los momentos Que me miraban feliz Hasta el cielo Se le extraña de amar